A continuación tenemos una presentación titulada Desarrollo del IXP costarricense, CRIX, a cargo de Mauricio Oviedo. Mauricio Oviedo trabaja en el NIC-CR y está a cargo del nuevo IXP de Costa Rica. Buenos días a todos. Primeramente agradecerle a Fabián y al equipo del ACNIC por la oportunidad de poder presentar un proyecto que para NIC-Costa Rica es sumamente importante, es un proyecto que le tenemos mucho cariño y que estamos apuntándole fuerte, estamos seguros que va a continuar apoyando muchísimo lo que es la infraestructura del país para que sea una infraestructura tecnológica más eficiente y en general que pueda potenciar el desarrollo tecnológico en Costa Rica. Esta presentación es con respecto al desarrollo del IXP que tenemos, el IXP nacional, llamado CRIX o CRIX. Y para contarles un poco sobre qué es lo que tenemos, básicamente es un proyecto que se desarrolló en las oficinas de NIC-Costa Rica. Por mucho tiempo la parte de telecomunicaciones estuvo cerrada, sólo había un proveedor local, un proveedor del gobierno y luego del 2008 que se abrió la parte de telecomunicaciones se hizo necesario el que los mismos proveedores se pudieran interconectar, pero no fue hasta julio del año anterior que logramos hacerlo de esa manera. Todo el tráfico estaba intercambiando fuera del país y eso hacía que las conexiones por supuesto no fueran eficientes y que los costos fueran muchísimo más altos. Estamos ubicados en un punto muy céntrico de San José y eso permitió que a la hora de desarrollar el proyecto fuera muchísimo más fácil para los ISPs poder conectarse. Muchos de los anillos de fibra que tenían los diferentes proveedores y los nodos o los puntos de presencia que ellos tenían estaban muy cerca del punto en donde está el NIC-Costa Rica y eso permite una rápida conexión sin muchos costos asociados. A nivel de NIC somos una organización sin fines de lucro, el propósito principal es promover el desarrollo tecnológico del país y administramos el dominio superior punto cero, entonces no tenemos ningún interés comercial por medio del IXP, es básicamente el apoyar la infraestructura del país. Durante el desarrollo del IXP tuvimos mucho apoyo tanto nacional como internacional, como les comentaba a partir de julio fue que se hizo la primera conexión a nivel de BGP en abril, a finales de abril se dio un decreto por medio de la presidenta de turno, en ese momento la señora Laura Chinchilla, en donde se declaró como interés público el IXP, interés nacional y se le asignó la administración del proyecto a NIC-Costa Rica. Por otro lado, a nivel internacional también hemos podido recibir bastante apoyo, tanto de LACNIC como de Internet Society, Packet Clearing House, de algunos IXP, hermanos con los que hemos podido compartir muchas experiencias y nos han ayudado a desarrollar el proyecto desde el día cero siguiendo las mejores prácticas, como en el caso del NAP de Ecuador y el caso del IXP de Brasil, el PTT Metro. El acuerdo de conexión que manejamos en CRIX está basado en el mismo acuerdo de conexión del PTT Metro en su gran mayoría y lo que buscábamos era hacer un acuerdo de conexión que fuera bastante sencillo, un acuerdo meramente técnico que permitiera una rápida conexión y no páginas y páginas de información legal que pudiera complicar un poco más la inclusión de los nuevos miembros. Entonces, básicamente un acuerdo simple facilitó muchísimo ese proceso administrativo por parte de los participantes a la hora de hacer su conexión. Para participar los requisitos son bastante sencillos, en realidad se necesita tener un sistema autónomo, la información que se intercambia es a nivel de BGP y los costos de conexión en realidad son mínimos porque lo que se necesita es que el miembro pueda llegar con su conexión a donde está el NIC Costa Rica, no hay costos asociados en este momento y eso lo definimos durante el primer año de operación del IXP, principalmente para potenciar la inclusión de nuevos miembros y que hubiera un crecimiento acelerado en la cantidad de participantes en el proyecto. Ha funcionado muy bien hasta ahora y es un modelo que nos ha permitido también tener una capacidad de negociación muchísimo más rápida y así potenciar el crecimiento. Cada proveedor se encarga de llegar, como les comentaba, con su propia fibra al NIC y el equipo activo se mantiene en sus instalaciones. Esto ha ayudado muchísimo porque reducimos en gran manera la cantidad de equipo que tenemos que instalar en el NIC. Estamos utilizando la infraestructura que ya era existente, no fue que hicimos un data center aparte para el proyecto, sino estamos utilizando el mismo espacio que teníamos antes donde estábamos administrando la parte del dominio superior punto CR. Entonces, el poder ahorrar en capacidad, en espacio, en enfriamiento, en electricidad, permite que también los costos se reduzcan. Mantienen el equipo activo y básicamente lo que llega a donde estamos nosotros es la parte de la fibra, un ODF y de ahí vamos directamente al switch fabric. Ofrecemos direccionamiento en IPv4 y en IPv6 desde el día cero. También le apostamos bastante fuerte al desarrollo IPv6 en el país y consideramos que esa es una de las maneras en las que podemos potenciarlo todavía más, fomentando el intercambio entre los participantes en IPv6. Con respecto a la configuración, básicamente lo que son los equipos que tenemos, los routers están trabajando como route servers. Entonces, esto también ha facilitado muchísimo la parte técnica porque cada uno de los miembros lo único que tiene que hacer es levantar una sesión BGP contra nuestros equipos y no una sesión independiente contra cada uno de los diferentes miembros que tenemos. Manejamos una política multilateral obligatoria, entonces eso quiere decir que todos van a estar intercambiando tráfico con todos. Están todos en la misma subred, entonces en un final el intercambio de datos se hace a nivel de switches, a nivel de capa 2 y los mismos equipos que mantenemos para el intercambio de rutas, están funcionando en un modo que es road server client y eso permite que el sistema autónomo de nosotros, si bien es contra el que están haciendo peering, no está apareciendo dentro de la ley SPAC. Entonces aparecen directamente conectados que en un final es la manera en la que se está intercambiando el tráfico. Algo que hemos venido haciendo también es implementando la parte de ingeniería de tráfico, entonces por medio de comunidades BGP aplicamos filtros para que esté bien identificado de dónde viene cada una de las rutas, incluimos el sistema autónomo de nosotros, el sistema autónomo de quien las está originando también y a nivel de RPKI desde el 2014 empezamos a proveer información que fuera útil para los miembros con respecto al estado de validez de las rutas. Entonces también estamos utilizando comunidades BGP para definir si las rutas son rutas válidas, son rutas inválidas o son rutas no encontradas. Algunos logros y beneficios que consideramos importantes con este proyecto y que han apoyado el país. Primeramente el hecho de que sea el primer IXP nacional, como les comentaba por mucho tiempo pasamos sin un IXP y todo el intercambio de datos estaba dando fuera del país, el contenido de las mismas empresas locales estaba siendo llevado a otros países muchísimo más cercanos donde se intercambiaban los datos entre proveedores. Entonces el hecho de que se haya logrado crear este IXP nacional, que sea un IXP en un punto neutro, en un punto neutral y que permita ahora tener diferentes miembros fue un gran logro a nivel del país. Ha habido un gran acercamiento entre operadores y eso nos encanta porque permite que también se intercambien buenas ideas, que se puedan desarrollar nuevos proyectos y era algo que no se estaba potenciando con el modelo anterior. Contamos ya con 16 miembros, de esos 16, 14 ya están activos intercambiando tráfico, los dos están en proceso de configuración y ya estamos intercambiando o se están anunciando cerca de unos 600, poco más de 600 prefijos a través del IXP. Entonces, pudimos ver en esta primera etapa o en esta primera fase del IXP mejoras sustanciales en la parte de la latencia, si bien algunos estaban, podríamos decir que bastante bien conectados en términos de latencia, que vamos a verlo un poco más adelante, aún así no era lo óptimo y pudimos reducir casi que en un factor de 10 la latencia que había a nivel país. El acceso directo también en la parte de DNS a servidores raíz ha ayudado muchísimo a la eficiencia de las conexiones, contamos en el IXP con tres servidores raíz, estamos con el servidor raíz D, el E y el L y eso también ha ayudado muchísimo a bajar los tiempos de resolución a nivel de DNS. Tenemos el nodo ENICAS de Packet Clearing House y ahí estamos entonces resolviendo también más de 100 LDS que permiten una resolución a nivel de DNS muchísimo más rápida. Y finalmente la parte del fortalecimiento de la comunidad técnica es algo que nos ha gustado muchísimo porque en conjunto con la ANIC y con Internet Society hemos podido realizar a la fecha diferentes talleres. Realizamos un taller de mejores prácticas del IXP, de RPKI, hicimos dos talleres de IPv6, donde también se mostraron en una de las presentaciones cómo poder participar más a nivel de IETF. Entonces, hemos podido por medio de este proyecto generar una buena comunidad técnica que permite potenciar nuevas ideas y nuevos proyectos que puedan apoyar el país. Algunos datos relacionados, por ejemplo, con latencia. Este es el antes, como podemos ver, a nivel de intercambio de datos, entre dos de los proveedores en el IXPAD eran cuatro diferentes sistemas autónomos los que aparecían y la latencia era de 54.2 milisegundos. Después de la conexión de estos ISPs al punto de intercambio, aparecen ya directamente conectados y estamos hablando de 4.9 milisegundos en la parte de la latencia. Entonces, es una mejora bastante sustancial, aunque estaban no tan mal conectados, pero la conexión ahora es muchísimo más eficiente. En algunos casos las latencias iban por arriba de los 100 milisegundos, igual estamos ahora por debajo de los 5. Entonces, es un gran logro que nos ha ayudado muchísimo. A nivel de DNS, por ejemplo, podemos ver en esta gráfica cómo la resolución andaba cerca de los 150 milisegundos y ya en el momento que este miembro, por ejemplo, ingresó al IXP, bajó a menos de dos milisegundos lo que es la parte de la resolución también del L. Lo mismo con el D, arriba de 100 milisegundos lo que era la resolución original y en el momento que ingresaron al IXP, entonces bajó a menos de dos milisegundos también. A nivel de IPv6 es exactamente lo mismo y estamos viendo también mejoras muy sustanciales en lo que es la parte de la latencia. Para la segunda etapa, básicamente estamos pasando a la parte de trabajar más fuerte con RPKI y la incorporación de proveedores de contenido, de redes de distribución de contenido para incrementar el volumen de tráfico que está pasando a través del IXP. Con la primera parte, lo que es la validación de origen, se inició un proceso a partir del 2014. Les comentaba que como parte del fortalecimiento de la comunidad técnica se han hecho diferentes talleres. Uno de esos talleres estuvo muy enfocado hacia la parte de RPKI, que en el país estaba como un concepto muy nuevo, no se estaba generando o certificando las rutas en su gran mayoría. Entonces, para julio del 2014 hicimos un taller que tuvo mucho éxito. Como podemos ver en los dos gráficos, la curva de crecimiento en el taller y en los días o los meses posteriores fue bastante grande en cuanto a recursos que se pudieron certificar, los ruedas que se pudieron crear y tanto a nivel de IPv4 como de IPv6. Entonces, esa fue la primera etapa con la que empezamos a trabajar. Trabajamos con lo que fue el taller de mejores prácticas y a partir de ahí con los diferentes proveedores para hacer parte de su rutina o de su proceso operativo la certificación de los recursos a nivel de RPKI. Como país, de la misma manera, acá podemos ver cuando se hizo el taller como subió, ha continuado la curva de crecimiento, pero sabemos que hay mucho en qué trabajar. Estamos por debajo del 40% a nivel nacional, contando todos los ASN que se están anunciando y estamos seguros que ese número lo podemos subir. Entonces, ahora a nivel de IXP vamos a empezar a trabajar ya no sólo con los miembros del IXP propiamente, sino con otros ASN que probablemente no estén conectados en este momento, pero que es importante que puedan certificar los recursos y a nivel país el poder incrementar la cantidad de ASN que tengan bien certificada su información y de prefijos que estén correctamente creados con sus propios ROAS. A nivel del IXP la realidad es otra muy diferente. Como hemos venido trabajando con ellos activamente, llegamos a estar básicamente de esta manera. A nivel de IPv6, en este momento el 100% de las rutas que se están anunciando son rutas válidas a nivel de RPKI. Y a nivel de IPv4 también es prácticamente el 100% de las rutas que estamos anunciando son rutas válidas. En este momento sólo hay dos rutas no encontradas al último corte y la idea es siempre mantener esos datos. Estamos trabajando activamente con ellos para darle retroalimentación diaria en el momento que aparezca una ruta inválida, de una ruta que no se ha encontrado, para poder de esa manera mantener los datos lo más actualizados posible. Teniendo eso en cuenta que fue el proceso inicial de certificación de recursos, me alegra mucho el poder comunicar que ya a partir del primero de mayo dimos el siguiente paso, que fue iniciar con la validación de origen a nivel del IXP. Somos el segundo IXP acá de la región que lo logra hacer y con el apoyo del NAP de Ecuador, que fue el primero, logramos dar este importante paso. Básicamente vinimos trabajando junto con ellos y los diferentes miembros del IXP para poder lograr tener ni una sola ruta inválida y poder dar este paso tan importante. Logramos hacerlo a partir del primero de mayo y esto nos está permitiendo crear una isla de confianza sumada a los esfuerzos que se están haciendo en la región para poder contar con un enrutamiento seguro y que a nivel del país el intercambio de datos local pueda ser muchísimo más estable, más seguro y también mucho más ordenado, que es una de las ventajas de poder estar monitoreando la parte de la certificación de los recursos. Algunas claves que consideramos de éxito para el desarrollo del proyecto y en general, la primera es la parte de la cooperación, consideramos que es sumamente importante el que el proyecto se haya desarrollado no por una regulación donde se obliga a los participantes o a los ISPs a conectarse, sino por medio de un programa de cooperación donde voluntariamente se pueden ingresar al proyecto y si en algún momento no le ven valor se pueden desconectar. Eso ha permitido generar un ambiente de cordialidad, un ambiente de apoyo donde el proyecto lo ven como suyo y eso permite que se desarrollen muchísimas más ideas, nuevos proyectos y se pueda potenciar el crecimiento del IXP. La neutralidad es otra, el punto que se seleccionó para instalar el IXP permite que también sea más fácil que se puedan conectar y haya más confianza a la hora de hacer los acuerdos. La infraestructura que estamos utilizando es infraestructura que también ya teníamos y con el apoyo de organizaciones como Internet Society Packet Clearing House, también hemos podido crecer un poco más esta infraestructura de manera que se pudiera reutilizar y bajar los costos. Y finalmente el personal técnico que ya existía en el NIC es el mismo que estamos utilizando para la administración del proyecto y de esa manera poder bajar los costos y apoyar el crecimiento del IXP. Entonces, era lo que les quería presentar, si tienen cualquier pregunta, con mucho gusto la podemos contestar. Gracias, Mauricio. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una consulta. El proveedor incumbente no está en el punto de intercambio todavía, ¿verdad? Correcto. El hecho de que ustedes tengan un esquema multilateral obligatorio, ¿ha sido causa de que no esté el proveedor incumbente? No es una de las causas en este momento. Es más un proceso administrativo y burocrático, podríamos decir. Continuamos positivos en que pronto se pueda unir al proyecto y que por medio de estas mismas negociaciones de que se vayan viendo las ventajas de estar conectados lo puedan hacer, pero el intercambio de tráfico contra todos los participantes no ha sido uno de los puntos principales de discusión. Si esperamos que pronto pueda dar este paso, consideramos que es un actor sumamente importante dentro del ecosistema de Internet del país y muchos de los esfuerzos que estamos haciendo por seguir las mejores prácticas y por asesorarnos con organizaciones internacionales precisamente para esto, para que sea un proyecto en el que todos los proveedores le vean valor y que de esa manera puedan intercambiar el tráfico con nosotros. Ok, Mauricio. Muchas gracias. Un aplauso.